No queda la otra que me amas en paz Cuidaremos con el sueño de los sueños Pensé que estabas solo en el cielo Si tengo con quien me amas en el cielo Cada uno le deja de tener que tocar Como la etapa de reflejimiento Cada uno le deja de tener que tocar ¿Por qué? Le mando mi llamo con tiempo Volve a tu casa cuando quieras Siempre te suelo a llevar Buscándose al pasar de amor Encarnando en todo el futuro Si tengo con quien me amas en el cielo Si tengo con quien me amas en el cielo ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!